miren mis amigos aquí en a que no sabías especial vemos este un cartel del señor tintán el gran cómico de méxico aquí un cajero y de este lado una salita donde pues pueden tomarse un café ahora y toda esa onda ahorita está cerrado pero aquí aquí es donde esté para ese cinito y toda la onda miren y aquí continuamos viendo bien los cartelones las joyas de la cinematografía vean esto amigos es un especial que quiero que disfruten y compartir con ustedes que son recuerdos que cuentan el paso del tiempo las grandes figuras que estuvieron acá aquí está construyendo los tuchos busco hijo esto está de lujo vean calzatlalpan me imagino increíble verdad vamos a ir un tantito más para allá aquí mis amigos pues vean ya es como un restaurante este no lo conocía pero bueno vean atrás siguen las fotos todo todo lo que sea cine verdad padrísimo y esto mis amigos es un proyector de cine así eran miren aquí arriba se ponía el rollo pasa por acá y todo ya que se volvía enrollar y así sucesivamente allá atrás hay otro pero estos son los proyectores del cine de aquel tiempo aquí se metía el rollo esta es la máquina que le echa a andar aquí le voy a abrir y aquí era donde entraba el rollo y se volvía a regresar para la siguiente función verdad aquí se engarzaba aquí se engarzaba aquí se engarzaba el material aquí se ponía el rollo y aquí se ha pasado por aquí se engarzaba y volvía acá pero vean qué impresionante esto es una joya mis amigos que espero estén disfrutando tanto como yo porque esto es único así se hacía el cine el cine de antes mis amigos en la que no sabías especial